¿Qué onda amigos? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues el día de hoy vamos a empezar con la restauración del Chevy Pues aquí ya desatoramos la puerta Este seguro de la puerta estaba bien atorado Por el impacto, por la fuerza que llevó Entonces eso conllevó abrir un poco más la lámina Quitamos una carcasa que viene aquí Para poder menear los seguros Entonces con la ayuda de un martillo y un desarmador Pudimos liberar la puerta Vamos a proceder a quitarla toda Y aquí lleva unas bisagras En la parte de arriba una bisagra Y en la parte de abajo otra bisagra Que estas conllevan su fijación mediante un perno Entonces aquí podemos ver el perno Este perno vamos a retirarlo También este perno de acá arriba Aquí tenemos un tirante Que conlleva también un perno más pequeño Entonces con la ayuda de un desarmador Vamos a retirar estos pernos Vamos a golpear con el martillo Para que caigan los pernos Y podamos liberar la puerta totalmente Les enseño que también fui a comprar La puerta copiloto La dañada Tuvo un costo de 800 pesos mexicanos Ya con su cristalito Un aproximado de 40 dólares Más o menos Y pues ahí está Es la que vamos a proceder a instalar Está muy bien Ya la chequé Tiene un pequeño golpecito de este lado Pero es cosa Que se puede reparar Pues ahí está Su puerta Que vamos a instalar Solamente el marco Marco con Su cristal Ahí está Ahí está Y ya se metió Y ya se metió Vamos a instalar Vamos con la puerta Bueno amigos De esta manera Ya quitamos los pernos De las dos bisagras Que sujetan la puerta La bisagra de la parte de arriba Y la bisagra de la parte de abajo Y también el perno del tirante Pues ahorita vamos a proceder Vamos a nada más a cortar Estos cables de aquí Que son de las bocinas No importa Y para Quitar la puerta Bueno amigos Ya se quitó la puerta Ahora vamos a proceder A quitar todos los plásticos Todas las cantoneras De la llanta Las La fascia delantera Vamos a quitar también La fascia trasera Vamos a quitar Las molduras Del toldo Esta y la de aquel lado Vamos a proceder A quitar todos los asientos Para quitar la alfombra Vamos a darle limpieza A la alfombra Y que quede todo descubierto Para darle su mantenimiento De pintura A la alfombra A la alfombra A la alfombra Matemo